Lancé hace dos semanas la gran misión Vuelta a la Patria, convertí el plan Vuelta a la Patria en una gran misión integral para apoyar a los venezolanos que tuvieron que salir por los misiles de la guerra económica. Tuvieron que salir a buscar un mejor destino. La gran mayoría ha pasado mucha roncha y pasa mucha roncha. Yo por eso me he empeñado en que a mediano plazo, en un plazo máximo de dos años, con la recuperación completa de la capacidad económica de emprendimiento, de crecimiento de Venezuela, con la recuperación del financiamiento para proyectos concretos, con la recuperación social, con la paz y la estabilidad y la seguridad que tiene Venezuela, lograr que la inmensa mayoría de los que quedan todavía, que no se han regresado, vengan para acá, con su familia, con sus amistades. Muchos de ellos y de ellas han aprendido la lección. Añoran estar en Venezuela. O miento. Añoran regresar a su barrio, a su urbanismo, a los brazos de su familia. Y nosotros añoramos que después de la peor etapa que vivimos nosotros, donde nos cayeron misiles, una verdadera guerra, sanciones, perdimos el 99% de los ingresos, vuelvan a la patria. Fíjense cómo se llama. Vuelta a la patria. No es vuelta a los escombros, ni a la ceniza, ni escombros ni ceniza. Patria viviente, pujante y creciente. Vuelta a la patria humana. Vuelta a la patria. A la matria. Patria matria. Vuelta al terruño. Yo estaba hablando con un muchacho ayer que estuvo, él es técnico en prótesis, un muchacho de la parroquia Coche. Y él en el año, esa gente de la parroquia Coche, él en el año 2020, 21 fue, 20, 20. Finales del 2020, dije yo, viendo las redes, oportunidades, me voy para Chile, se fue para Chile. Lo que me contó que pasó fue impresionante. Duro, muy duro. Siendo profesional de prótesis, tronco de profesional con su título. Después salió, dijo, me voy para Perú. Y dijo, aguanté un mes en Perú, no aguanté más. Y después me fui para Medellín. Después mis panas aquí en Caracas, en la parroquia Coche, me decían, vente, vale. ¿Qué haces por allá? No tienes ni domingo, ni sábado, ni lunes. Ustedes han visto unos videos que a veces salen por ahí. Gente echa hora de broma, para no decir la palabra, que entonces se toma un video. Un viernes en la noche, tremenda rumba. No, no vuelvan. No. Aquí lo que estamos es pasando trabajo. Un zancocho, un poco de cerveza y la gente. No lo han visto. O sea, es que el humor no tiene límite. Y la echa hora de broma. ¿Ah? Entonces ese muchacho, esa muchacha, ese señor, esa señora, mientras ustedes están allá, vamos a prepararnos con los planes educativos, con los planes deportivos, con los planes de cultura, para que se conformen en comunidad, regularizando sus papeles, dándole apoyo con los abogados que ya hemos activado en todos los países, para que los defiendan de los abusos. ¿Cuánto abuso hay? ¿Ah? Que no le pagan lo que le tienen que pagar, que los quieren hacer trabajar 12 y 14 horas, que los desprecian, que los patean, que los roban, que no les pagan deuda. ¿O miento? Abuso por aquí, abuso por allá, xenofobia, porque está derecha, Julio Borges. ¿Se acuerdan como dijo Julio Borges? ¿Se acuerdan? Los venezolanos son una plaga que corre por el continente. ¿Quién fue el primero que dijo eso? ¡La derecha! Y ellos empezaron una campaña contra los venezolanos, contra Venezuela. Y mira cómo se revirtió contra nuestros migrantes. Así que la gran misión Vuelta a la Patria es así. Arrancó. Y también vamos a preparar condiciones para que en este periodo de mediano plazo, digo máximo dos años, porque tengo datos sólidos, sólidos. Entre el 2013, si no me falla la memoria estadística, entre el 2013 al 2023, salieron de Venezuela como migrantes económicos 2.500.000 venezolanos y venezolanas. Del 2020 hasta el 2023, cerrando 2023 y parte del 2024, han regresado un millón 200.000. La mitad de los que se fueron. Por lo menos, por lo menos 500.000 regresaron con apoyo nuestro directo. O por avión o nosotros pagándole su regreso. porque con los migrantes venezolanos, con la sobreexplotación que ha habido, bueno, además aviones como ustedes ven ahí, totalmente gratuitos, con todo el apoyo. ¿Qué país hace eso? Díganme ustedes, vamos a hablar claro. Sazones, dime qué país ha hecho lo que está haciendo Venezuela. Y que además llegan a Maiketí y se montan en tremendo autobús hasta su casa, compadre, hasta donde vive. Casi que voy yo a manejar el autobús. ¿Y quién pidió las sanciones que provocó que ellos se fueran? No voy a decir como dije en Cabima y en Maracaibo. Ellas, ellos. ¿Y quién tiene los grupos de coyotes que les cobran hasta 10.000 dólares para sacarlo y llevarlo a Texas? ¿Quién? Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges. Ellos tienen los coyotes. Coyote. Los coyotes los tienen. ¿Quién hizo la campaña para decir que era una peste en el exterior? Los venezolanos. ¿Quién? Julio Borges. Esmolansky. La rata pelúa de Esmolansky. Ah, buena rata, excepcionista. Por eso le dije lo que le dije en Cabima y en Maracaibo, pero no lo voy a repetir aquí. Una derecha hijo de su madre que son. pero yo quiero como presidente, como ser humano, como hombre que he visto y he sufrido este drama de este ataque inclemente, de esta suciedad de pedir sanciones, de llevar con coyotes a la gente y robarlos. Yo quiero sanar esta herida para Venezuela. Sanarla y pasar la página. El que se quiera quedar a trabajar afuera y le vaya bien, chévere, ¿verdad? Va y viene cuando quiera. Si quiere invertir aquí, bota un restaurante, un abasto, lo que quiera, bienvenido. Aquí tiene garantizado sus reales. Si quiere comprarle una casa a la familia, que se la compre. Si quiere venir de vacaciones, para disfrutar Venezuela, de verdad, verdad, y sentir a un pueblo que de verdad es humano, solidario, armonioso, cariñoso, que venga el que se quiera quedar. Chévere, ¿está bien? La migración es un derecho humano. La migración es un derecho humano. Pero el que quiera reconstruir desde su raíz su patria y su tierra su vida, bienvenido. Gran misión vuelta a la patria. Bueno, vente para acá, Sazones. Ponte por aquí cerquita, aquí paradito. Profesor Pedro Sazones estuvo recientemente en una conferencia internacional. Él es uno de los cerebros creadores de la gran misión vuelta a la patria. Estuvo encargado de la embajada en Ecuador durante varios años hasta que cerramos esa embajada luego del asalto a la embajada a México por parte del nazi Novoa. Naci Novoa y yo lo he encargado de la gran misión. Se han dado pasos, se está regularizando pasaporte, situación legal, se están inscribiendo listas en el exterior. Sazones, ¿cómo va esta nueva misión que tú asumes para el país? Adelante. Bueno, presidente, tal como me dio la orden hoy justamente hace dos semanas, bueno, estamos montando la misión en su totalidad. Hemos estructurado ya con el canciller Iván Gil hicimos una gran reunión con todos los embajadores a nivel mundial, embajadores y cónsules, de tal manera que el lineamiento de la conformación, ahí vamos a desarrollar una estrategia, presidente, de reestructurar todos los consulados. Todos los consulados no solamente van a dar documentos, sino que van a desarrollar una estrategia social de protección a todos los venezolanos. Donde haya un consulado, donde haya una embajada venezolana, todos los venezolanos serán atendidos. De tal manera que estamos haciendo todos los ajustes y ya iniciamos ese proceso. El segundo gran paso... ¿Eso sería Sazones? Nuevos consulados en la actitud, en el plan. Nuevas embajadas en la actitud, en el plan. Bueno, ojalá, como creo que va a pasar, volvamos a abrir nuestra embajada en Washington, nos regresen el edificio que nos secuestraron, volvamos a abrir los consulados en Miami, en Boston, en Philadelphia, en Nueva York, en Chicago, ¿verdad? Podamos abrir unos consulados en Texas y en todos lados y esos consulados nuevos que tú hablas tengan una función social para el estudio, para la educación, para formar a la gente. El que no tiene el bachillerato lo saque. El que quiera alguna carrera práctica la saque también. El que quiera estudiar a nivel universitario lo saque. Nuevos consulados no es embajada que trabajen en función de la educación, la cultura nacional, que llegue en nuestra cultura, nuestra música que tanto identifica. Es más, Sazones, tú lo viviste. Muchos de estos muchachos empezaron a valorar nuestra música, nuestros ritmos, desde la nostalgia de vivir en el exterior. Entonces empezaron a escuchar más bonito el alma llanera. Empezaron a escuchar más bonito la canción Venezuela. Empezaron a escuchar más bonito el charrasquear de un cuatro porque le recordaba su terruño. Aprendieron a ser mejores seres humanos y muchos de ellos aprendieron a amar más a Venezuela en el sufrimiento de lo que les ha tocado vivir. Así que muchos de ellos que están regresando ya tienen una nueva conciencia. Son nuevos seres humanos y así nosotros tenemos que verlo y reconocerlo en el apoyo cultural, educativo, deportivo, integral, sazones. Sí, justamente en la nueva dimensión de los consulados vamos a crear una red de clubes infantiles Mi Patria Venezuela para proteger a los niños, para que los niños toquen música, bailen la danza, desarrollen el deporte. Nosotros hicimos una experiencia con nuestro director técnico César Faría de crear la escuela de fútbol Vinotinto Simón Bolívar. Vamos a llenar de deporte, de desarrollo. igualmente en esa nueva función de los consulados y ya los tenemos bien adelantados aquí está la ministra Sandra nos va a acompañar en ese proceso en dos programas fundamentales culmina tu bachillerato y culmina tu universidad y hablando con la con la ministra Yelixa se va a poner en funcionamiento la gran plataforma Edúcate en Venezuela Es decir donde haya un venezolano va a poder terminar su bachillerato y luego va a poder proseguir su educación universitaria para preparar las condiciones del retorno Nosotros le decimos presidente el retorno es un derecho y aprovecho la oportunidad porque vengo de la cumbre iberoamericana de la regularización laboral quiero hacer una denuncia porque está en proceso a nivel mundial bajo el financiamiento del Banco Mundial y bajo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo una gran campaña para llevarse a los venezolanos a los Estados Unidos mintiendo en la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo se está articulando una gran estrategia en diferentes países se planteó en la cumbre iberoamericana de tal manera que la regularización laboral para ofrecer un mercado de trabajo que no lo tienen para atraer a los jóvenes a un mercado de trabajo que solamente se lleva para la explotación por lo tanto estamos discutiendo esa dimensión una dimensión delicada y aprovecho la oportunidad lo hemos hablado con los ministros debemos hacer una campaña de prevención de la migración hay que hablar a los jóvenes hay que hablar a los niños hay que hablar a la familia es decir esas expectativas no se cumplen esas expectativas de un supuesto paraíso que está ya en el norte es mentira y todos los días nosotros los consulados sufrimos la tragedia de los venezolanos en el exterior desde el punto de vista de la precariedad desde el punto de vista de la situación económica desde el punto de vista de la delincuencia porque tiene que ver con las redes delincuenciales a nivel internacional por lo tanto no creemos y nosotros planteamos presidente que debería retomarse la estrategia de palenque para la promoción para la coordinación para el desarrollo para fortalecer a los países por lo tanto se trata de una política de carácter estructural nosotros también en la pedro igual bajo la dirección de los sociólogos nuestros Rami Machado y todos los sociólogos vamos a crear una cátedra de estudio del fenómeno de la migración hay que estudiarlo y hay que explicarlo y nosotros creemos presidente que deberíamos avanzar en una ley de vuelta a la patria se trata de una estructura institucional y así lo hemos discutido con los viceministros nosotros estamos creando una coordinación con todos los ministerios sociales de tal manera que toda la política social se va a volcar a nivel internacional donde haya un consulado va a haber protección para la educación para lo social para la salud para lo jurídico por lo tanto es la internacionalización de la política social a nivel mundial no hay ningún estado en el mundo que tenga una política de esta dimensión por lo tanto estamos conformando y justamente en México con el embajador Arias Cárdenas construimos todo un diseño para retomar los vuelos vuelta a la patria tenemos dificultades yo quiero que ustedes lo sepan que en algunos países no dejan que los aviones de conviasa lleguen hay limitaciones desde el punto de vista jurídico por las impugnaciones por las medidas coercitivas hay algunos otros países que están pidiendo miles de venezolanos y a veces no podemos llegar con los aviones en el caso de México tenemos ya una programación de tres grandes vuelos ahora en julio y vamos a ver en los países donde hay venezolanos que han planteado el retorno a la patria como diseñamos una estrategia de alianza con el sector privado para poder traer a los venezolanos hay miles de venezolanos que están pidiendo que han tocado las puertas de los consulados y la embajada porque quieren regresar yo le digo a todos ellos paciencia paso a paso lo vamos a hacer que el equipo gana muchachos y muchachas volverán es más el pueblo de la calle grita una consigna de hace muchos años ¿se acuerdan? no volverán a los migrantes yo les grito si volverán si volverán ustedes muchachos a su patria bueno vamos a ir encaminando todos estos pasos Sazone lo veo fogoso profesor Sazone él también fue presidente de la federación de centros universitarios de la universidad de oriente en sus años mozos apellido Sazone tú vienes de inmigrante ese apellido ¿de dónde viene? de Italia ¿de dónde? de Italia ¿de qué parte de Italia? bueno no sabe por dónde llegó porque llegó por allá por los montes de un pueblo llamado el Chaparro al sur del estado de Suate y no sabemos cómo llegó bueno llegó en un barco llegó un barco a lo mejor por Barcelona y con la raíz de inmigrantes porque Venezuela ha sido y es un país receptor de inmigrantes tenemos un millón 500 mil árabes 400 mil portugueses 400 mil españoles 400 mil ecuatorianos 400 mil ecuatorianos 600 mil ecuatorianos peruanos 6 millones de colombianos comprobados certificados censados Venezuela es un país que aprendió a respetar las culturas que llegaron de los migrantes por eso nos enfrentamos de manera fiera con los que discriminan a nuestra gente en el exterior empezando por la rata de Julio Borges no se nos olviden lo que han hecho contra el pueblo ahora yo quiero aprovechar este segmento porque gracias un aplauso para darle ánimo fíjense gracias